A este sujeto si lo agarraron con las manos en la masa. Un clip se ha vuelto viral en redes sociales, pues muestra el momento en que una mujer descubre a su pareja con otra fémina mientras estos se besan y disfrutan de unas cervezas en el conocido bar El Submarino de la colonia El Centro. El hecho ocurrió el pasado 7 de septiembre y fue grabado por una cámara de seguridad. En él se muestra a un hombre besarse con una mujer mientras en la mesa hay al menos tres envases de cerveza. Durante el tiempo que ellos se encuentran en el lugar se dan muestras de cariño y es ahí cuando una mujer se acerca a la mesa, los observa detalladamente y después le propina varios golpes en la cabeza para que este se pare e intente tranquilizar a quien se presume es su pareja. Tras ocurrida la acción y mientras todos se encuentran distraídos, la otra dama se retira del lugar al tiempo en que personal del bar intenta tranquilizarlos para después sacarlos del establecimiento. Afuera del llamado Submarino, la mujer vuelve a propinarle varios golpes al hombre para después reclamarle por el hecho, por supuesto que este video se ha vuelto viral en las redes sociales.